Nacidos para creer, por favor, esto es un regalo para todos vosotros que estáis en casa y para todo el público. ¡Amaya Montero! Y que en persona no valgo nada, que hace dos o tres tallas, que entro en mis vaqueros, y a veces me dan ganas de volverme y decir, si tú no sabes nada en mí, ¿dónde, ni conmigo, ni cuándo? Si vuelvo a desoldar por el lámpar, es para que me estrellas y me denuncares, ¿a cuánto vende es tú la verdad? ¿Qué te duela en este duchero? Y no he soltado en la niña, si miro atrás, no estás ahí, con este apuntar, la mano que me fuego por mí. Nacidos para creer, muchos no entienden de lo que saben, O afilan un puñal en cada pedestal, ¿dónde están los que ayudan? ¿Quién es el fuego, el bueno o el malo? ¿Cuál de los dos ves, Judas? ¿Quién duerme en el otro lado? ¿Quién dijo no y quién sí? ¿A quién voy yo a decir? Si tú no sabes nada en mí, ¿Dónde, ni conmigo, ni cuándo? Si vuelvo a desoldar por el lámpar, es para que me atreve, lo que no querré. ¿A cuánto vende es tú la verdad? ¿Qué te duela en este duchero? Y no es que acaba ardiendo si miro atrás, no estás ahí, nunca estarás. Los míos son las dos, los míos son las dos, los míos son las dos, los míos son las dos. Los míos son las dos, los míos son las dos, igual. Por eso no aguantan las dos, por eso es que ha nacido para creer, que morir de amor, y vivir de pie. Si tú no sabes nada en mí, ¿Dónde, ni conmigo, ni cuándo? Si vuelvo a desoldar o en el mar, a tu me atreve, lo que no me caeré. ¿A cuánto vende es tú la verdad? ¿Qué te duela en este entierro? No me escucho nada de ti, ni ni otra. ¿Qué más hay con los que pondrá? La mano en el fuego por mí. ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias!